Hola amigas y amigos, adivinen quién les habla, es mi amigo ilustrador nuevamente. Espero que ya hayan visto a mi nuevo proyecto de la película. Y si no, pues los invito a que busquen en Indiegogo o miren en mi página de Facebook. Muchas gracias a todos los que ya me han, pues, donado algo para la película. Y espero, pues, de que me sigan apoyando así como me han apoyado con mi libro ilustrador. Si esta película, pues, se hace famosa, pues, la mayoría del dinero que se junta va a ir también para becas, como lo estoy diciendo con lo del libro. Así de que, ahí les encargo, ¿no? Por favor, pasen la voz. Es la única forma de que la vamos a poder hacer. Es un nuevo sueño que, pues, estoy tratando de lograr. Y, bueno, por lo menos estoy tratando. Gracias por todo su apoyo todo este año y gracias por seguirme apoyando. Un gran abrazo. Hi, amigos. I hope that you see my new project, the movie Ilustrador. Thank you for, you to help, the friends that I already donate. And so, please pass a word in there about the movie. If the movie makes some money, I will continue giving scholarships to poor kids in Guatemala. Thank you very much for all your support all this past year with my book Ilustrador. I hope that the movie gets the same support. Thank you very much. Hugs. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Gracias.